¿Cuál es tu nombre, Parada? Manuel Parada, ¿tú eres? Manuel y Andrés Andrés En estos momentos, los compañeros del curso de panel fotovoltaico están armando dos paneles que se hicieron en uno solo y se convirtió en una maleta Es completamente portátil y ellos van a hacer la primera prueba y esa primera prueba sería determinar el VOC y finalmente van a armar lo que se llama el ISC o sea, el amperaje en corto para saber el fusil que necesitaría esos dos paneles lo mismo que harían el voltaje, esos dos paneles y certificar que la lectura práctica sea igual a la que el fabricante nos está dando Ellos están en el proceso de armado, es un panel que se ha hecho acá y me gustaría a futuro que los estudiantes daren su propio panel de escuela y que ellos hagan este tipo de trabajo, que lo conviertan en paneles Eso se va a hacer más adelante Gracias por ver el video